El Jazz Tibal Michoacán 2014 presentó en la explanada del Kram en Zamora a Jazzistrio, con influencias de jazz fusión y un poco de rock, cautivaron a los presentes con su sonido. Bueno, básicamente somos la base, nosotros tenemos un par de años, pero juntos hemos tocado más de 12, 13 años yo creo, acompañando sobre todo a Juan Alzate, un saxofonista Juan Alzate. En su décima edición, el encuentro de jazz presentó en diferentes municipios a grupos conformados por talento local como una forma de apoyar a los jazzistas michoacanos. Es un evento que esperamos año con año y ha ido creciendo cada vez más y nos gusta mucho participar en él, cada vez que vamos a otras sedes que son fuera de Morelia, nos gusta que la gente nos reciba bien, como ahora en Zamora, estuvo muy bien el público, se quedó, aplaudió los solos, o sea, es gente que se ve que sabe ya un poco de jazz que les gusta. Para SM Cultura, desde Zamora, reportó Pablo Torres.